No hay alguna que otra vez siento que unida Es de unos cambios felices Es imposible de cargar a la mar Y se fórmula Es mi música y me da con canso Se quema y un corazón Es mi música y me da con canso Como ese gris no le regreses a mí Y ahí te va mejor Y eso junto con todo el trabajo Muchísimas por el mamá Y todo lo que pasa Es mi música y me da con canso Es mi música y me da con canso Es mi música y me da con canso Sé que no hay un corazón Es mi música y me da con canso Como ese gris no le regreses a mí Chiqui Petra